En Cerro Largo los habilitados para votar son 70.350, lo podrán hacer en 200 circuitos. Los funcionarios públicos y escribanos que integran mesas se deberán presentar en sus lugares de trabajo a la hora 7. El horario de votación se inicia a la hora 8. Hasta las 19.30 y si llega a esa hora existen ciudadanos que no han sufragado, se puede prorrogar el plazo no excediéndose de una hora. ¿Necesariamente el ciudadano para votar deberá presentar en el circuito la credencial cívica? No, si el ciudadano se presenta al circuito que le corresponde es suficiente con que denuncie su nombre y le hace el número de credencial. Ahí se puede sufragar, evidentemente que si la tiene es más fácil porque el funcionario que está allí en la mesa lo identifica con mayor rapidez. Previo a la elección, ¿acá en la oficina se puede realizar algún trámite, por ejemplo, de renovación o si alguien perdió la credencial, puede hacer el trámite hasta cuándo? Sí, sí, es el único trámite que se está haciendo en este momento porque el periodo inscripcional se encuentra cerrado hasta la segunda quincena del mes de julio. La renovación de credencial se la hace, es un trámite que en el momento el ciudadano se lleva la credencial nueva, plastificada, con un costo de 50 pesos. ¿Hasta cuándo puede realizar ese trámite? Y lo estamos haciendo todos los días en horario de 10 a 15 horas. ¿El sábado inclusive? El sábado no está previsto, lo estamos tramitando ante la corte, pero principalmente para los custodias y los integrantes de las comisiones receptoras de votos que se tienen que identificar entre ellos. Y necesariamente lo hacen con la credencial cívica porque también tiene que quedar sentado la serie número en las actas. Gracias. Gracias. Gracias.